¡Hola! ¿Cómo están? Hoy día les traigo un nuevo video y estoy super feliz porque este es un colaborativo con La Pia La verdad es que ella tiene un canal hace harto tiempo, yo creo que la veo antes de que yo empezara a hacer el video Y les voy a mostrar ahora un par de clips para que sepan más o menos de qué se nota su canal Como dice el título, estos son los favoritos de invierno porque sí, nosotros aquí en Chile estamos en invierno Aquí en Santiago la verdad es que el invierno es un poco más o menos de mentira porque todavía no se siente así como mucho que digamos Pero la idea es contarles más o menos lo que nos gusta utilizar, maquillaje, panoramas, etc. Son 7 categorías de favoritos de invierno Así que si quieren ver los míos, sigan conmigo La primera categoría es maquillaje y la verdad es que este invierno en específico no porque todos los inviernos lo hago He estado obsesionado con los looks bastante naturales como la piel sin tanto rubor, sin tanto contorno Así como llevo el maquillaje hoy día pero con los ojos y los labios maquillados Tengo varios tutoriales, les voy a dejar las fotitos por acá con los links Y también los links abajo por si realmente están viendo este video de un celular o de un iPad y no lo pueden cliquear aquí al lado La verdad es que lo que sí podría destacar del maquillaje de invierno es que está súper de moda Y yo creo que la mayoría de los que están usando son los labiales mate Amo los labiales de Jordana, se los he dicho muchas veces, tengo un video de labiales de morena Y ahora les voy a mostrar mis favoritos que tengo, en realidad todos los que tengo de Jordana me encantan Pero ha sido mi obsesión este invierno, es como lo que podría destacar de mi maquillaje Así que aquí les voy a dejar un clip con los labiales y los no La segunda categoría es de cuidado personal Y la verdad es que es algo que yo utilizo en invierno y que me carga utilizar en verano Son los hidratantes, hidratantes corporales, hidratantes de manos, hidratantes de labios Porque en verano es horrible aplicarlo, no sé si les pasa pero me pongo a transpirar, no me gustan Pero en invierno se me seca muchísimo la piel y es mucho más común utilizarlo Así que les voy a mostrar este que es uno de mis favoritos Lo he tratado de hacer durar pero infinito porque lo compré el año pasado en esta fecha, o sea ya tiene un año Y es de la marca Bad & Body Works, como pueden ver se llama Bien Chantar Y es exquisito, el aroba que tiene es pero la vida Y me contaron por ahí o leí por ahí que esta marca va a llegar a Chile Ya está en el aeropuerto de Santiago y creo que va a llegar a Santiago al Parque Arauco En un par de meses, no tengo la información así como exacta pero eso fue lo que escuché Pero por mientras si la quieren encontrar, quieren encontrar la marca Les voy a dejar el link de Victoria's Secret abajo De Victoria's Secret Chile Que vi un Instagram y trae varias de estas cremas y varios productos de Bad & Body Works El hidratante de manos que me encanta en realidad la marca que he utilizado bastante Es esta que está acá, como pueden ver es de la marca B-Philosophy Y el que tengo ahora es de Baobab y Chia Es una cremita que me encanta para empezar como la presentación Que es como un tipo de una pintura así como de óleo Me encanta el aroma que tiene, los aromas en general, no solamente de esto Y me hidrata muchísimo las manos Y la ando trayendo en mi cosmetiquero y me encanta Y lo último de hidratación son bálsamos labiales Tengo varios y los voy intercambiando Los que les voy a mostrar ahora son tres El primero que les voy a mostrar es un Baby Lips Como pueden ver más de cerquita es morado Y sí, es morado pero me gusta tanto como quedan los labios Es el tono 80 Berry Bomb Que está acá y este es de la colección Electric, si no me equivoco El segundo es el típico y muy conocido EOS o EOS Que este es el de menta que es el que me gusta más El que más hidrata para mi opinión por lo menos Y el que tiene un olor exquisito Obviamente hay otras personas que les gustan otros olores Pero ese es el que más gusta a mí Y el último que tengo, como pueden ver Es un Macaroon en tonos lilas Dice Lip Balm Cookie Gloss Y es un tono lila pero deja solamente un gloss Tiene un aroma dulce bastante agradable Nada así como muy fuerte, muy sutil Así que súper Este es el tono 3 Por si de repente los encuentran, son chinos La tercera categoría es ropa Y yo no les voy a mostrar ropa pero sí un par de zapatos Son estos que están acá Son estas botas tipo Ux Estas no son Ux, son del Jumbo Creo que me costaron unos 8000 pesos chilenos Son entre unos cafés Tengo unas negras también Y me encantan Son como bantuflas pero son calentitas Puedes usarlos con calcetines gruesos Ya que son bastante anchas Y no pasan de moda porque ya llevamos ¿Cuánto? 3, 4 o 5 años con estas botas? Y ojalá ellos tuvieran todos los colores Porque son tan calentitas y ricas y cómodas La cuarta categoría son accesorios Y lo que más utilizo al igual que en otoño Son los gorros Aquí tengo varios y se los voy a ir mostrando La mayoría me han llegado de páginas chinas De varios hauls Si recuerdo les voy a dejar las páginas abajo El que está acá me lo compré en Aldo Que es un color así como burdeo Y siento que arreglan tu look Cuando tienes el pelo desordenado Y no te pudiste peinar en la mañana O tienes el pelo así como que no te obedece Arregla todo O un gorro es como lo mejor de la vida Y son lindos además Y te acalientan las orejitas, la cabeza Así que me encantan Yo creo que es el accesorio que más utilizo en invierno De Bevestible me fascinan los tex Y estoy amando a esta marca que está acá Que se llama Sabor Nativo Yo se la compro a la Natri Del canal Natri por channel en todo La verdad es que no suben muchos videos Pero les voy a dejar el Facebook de ahí abajo Por si realmente la quieren contactar Es una marca que la venden en Viña Que la venden también en Valdivia Si no me equivoco Y aquí yo les voy a mostrar Estante de té Tengo varios Y siempre mis favoritos son los chai Tengo masala chai Tengo rubo chai Tengo café chai Que les estoy mostrando ahora Y me gusta muchísimo el té Estos son todos en hoja Así que tengo varios difusores Como pueden ver Para utilizarlo Además de la botella Que yo les he mostrado también en otros videos Que es para llevarlo como Cuando vas a clases O cuando sales Y es mucho más cómodo Que andar como con Una botella y meterle un difusor adentro Es como muy práctico Así que yo creo que ese sería Mi bebestible de invierno La sexta categoría Es comida Y algunas saben que estoy abierta Así que no puedo comer cosas Así como los piñones Que a mi me encantan En otoño y invierno Ni sopas con papa Ni cosas así Porque estoy tratando de seguir Una dieta Y me ha ido bastante bien Como que Ha surgido efecto esta dieta Pero Algo que me gusta comer en invierno Déjeme pensar Obviamente chocolate Como que en invierno Tengo que tener chocolate Y ahora Como no he podido comer chocolate Con azúcar Estoy comiendo chocolate Sin azúcar Y lo que más me han gustado Son los de Entre lagos La verdad es que Tú tienes diabetes O si tienes resistencia a la insulina O si quieres bajar de peso Pero quieres comer chocolate Lo que a mi me ha pasado Puedes comprar esto Yo lo encontré Específicamente En el Jumbo del Costanera Pero yo creo que En cualquier Jumbo O cualquier supermercado Como que tenga hartas marcas Lo puedes encontrar Les voy a dejar una foto por acá Hay unos bombones exquisitos Y unas calugas Que se mueren Y la verdad es que Parece que tuvieron azúcar Pero no lo tienen Tienen sucralosa Si no me equivoco Y obviamente Engordan muchísimo menos Que si te comes La misma caja De chocolates con azúcar Así que eso me ha salvado la vida Estas semanas Que he estado a dieta Porque para mi El chocolate es fundamental En invierno No sé Como que mi cuerpo Lo pide para invernar No sé No sé si me entienden Pero me encanta Así que esa es una buena opción Y lo último Es el panabra más favorito De invierno Yo soy No sé si soy Pero yo creo Este último tiempo He estado súper casera Pasó una época Que salía mucho Que me daba lo mismo Si era verano o invierno Salía igual Pero ahora Me gusta pasarlo en la casa Ver películas Les voy a dejar abajo Una lista Unas cinco películas Que son mis favoritas Para esta época Para estar acostadita No sé Con tu pololo Yo no tengo pololo Así que me acuesto Con mis babies Ahí en la pieza Tomándose un tecito Comiéndose un chocolate Y sin azúcar Rico A ver una película O de repente También con mi mamá Me encanta También veo series Que yo creo que es lo que hago Todo el año Pero esta época Es lo mejor Porque estás acostada Así toda burrucada Como que casi Como la nariz por acá Porque hace frío Y es como agradable De repente estar así Ese sería mi panorama De invierno Eso fue el video de hoy Espero les haya gustado Les voy a dejar el link Y al canal de la pie abajo Para que se pasen por él Si no la conocen Aunque no creo Porque ella es bastante conocida Y está hace harto tiempo La verdad es que Estoy super feliz De haber hecho un colaborativo Contigo pija Porque yo te veo Hace mucho tiempo No creo Bueno Obviamente no sabías Que te veías Hace mucho tiempo Pero Años atrás De hecho Las primeras youtubers chilenas Creo que las encontré Gracias a ti Y te encontré a ti también Como de las primeras youtubers chilenas Así que eso Espero les haya gustado el video Muchas gracias siempre Por seguirme Mis redes sociales Están abajo Y mi página web Por aquí Muchos besitos Y nos vemos en un próximo Bye Como hice ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!